El agua de él, ah Para toda la raza, toda la gente bonita Acá aquí en la pulga de Alamotexa Aquí a mis espaldas raza, mire Ahí tenemos a mi compadre Para que vengan a ver siempre su show Aquí lo que es la pulga de Alamotexa Ahí se lo mandamos Para tres, para dos es la meta Si hay que ir a bailar con él Es un placer raza, mire Se lo mandamos